Música Estúperos, estos besos, me estremezco, oh, 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 cuando saliste en su amor Música Cariño mío, somos tú y yo, tus dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor, y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos tú y yo, tus dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor, y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos tú Música Aunque me digas muchas veces que me quieres y me besas y me besas Yo sé bien que no es verdad Aunque me digas que he soñado muchas noches que me besas Yo sé bien que no es verdad Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un capricho, que quieres verme de ti enamorado Arriba y sabes que me gusta mucho, por eso dices que me quieres ya Sabes que me gusta mucho, por eso dices que me quieres ya No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me puedo despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez Música Si tú no hubieras luchas entre la verdad Te hubieras escondido cuando te llamé Te hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Música La incondicionada La que no esperara nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Me voy a olvidar Me voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo más Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Si, si, si Si, mi nanny Si, si, si